La institución educativa se ha propuesto mostrar las diferentes realidades que desde el sector rural se viven, pero no solo mostrarlas, sino empezar a construir las nuevas realidades desde el aula. La articulación es familia, escuela y comunidad. Trabajamos como un engranaje, todos juntos con un propósito en firme, que es sacar adelante esta nueva sociedad rural que Colombia necesita, no tanto que Colombia necesita, sino que se la merece. Y es en el sector rural donde más se deben o donde no se deben escatimar esfuerzos para empezar desde allí a construir un nuevo futuro para los niños, jóvenes y jovencitas de la institución educativa Andrés Bello. Bueno, estamos en un foro supremamente importante en el marco que está viviendo el país de los acuerdos con las FARC. Realmente lo que hicimos fue mostrar cómo desde la institución educativa se ha venido contribuyendo en la construcción de esa paz, cómo desde el aula se empieza a construir paz en un territorio tan agreste, tan violento como lo ha sido el Centro Poblado La Paz del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Lo que hicimos fue mostrar, mostrar el crecimiento del colegio, no solo en aula, no solo un crecimiento académico, sino mostrar la escuela como un espacio de recreación que permite la construcción de nuevos proyectos de vida sanos, pero sobre todo que está pensando en integrarse en este proceso de paz desde las mismas zonas de confrontación que históricamente les ha correspondido vivir a estas comunidades. Entonces, el proyecto educativo institucional del Colegio Andrés Bello es un ejemplo realmente de paz y de mostrar cómo sí la educación es factor de transformación social y cómo esos escenarios rurales que en algún momento generaron tanta violencia, se pueden estar cambiando por modelos productivos, por sociedades más armoniosas, más activas, más dinámicas.